Pamela está preocupada por su madre. Hace más de 30 años recibe violencia de quien más debería respetarla. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña Pamela, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Mire, vengo, en realidad vengo sola. La idea no era esa, era traer a mi madre, que es por la cual yo estoy preocupada por los maltratos que ha llevado toda su vida. Desde que yo tengo uso de razón, ella ha sido maltratada física y psicológicamente. ¿Por quién? Bueno, yo también. Yo también he sido maltratada física y psicológicamente. En realidad, toda la familia, hermanos, de la mamá hacia abajo. Bueno, ellos hoy están viviendo solos, así que yo no... ¿Quién produce este maltrato? ¿Quién provoca este maltrato? Mi padre. ¿Su papá? Sí. Mi padre. ¿Usted dice toda la vida? ¿Es el mismo marido durante todo esto? Sí. ¿Cuántos años llevan juntos? A ver, tienen que ser unos 46 años. Y esto todavía no pasa. O sea, yo no puedo decir si hoy en día él le pega, porque nosotros ya con mi hermano estamos casados, vivimos fuera. ¿Están viviendo solos ellos? Ellos viven solos, pero sí sé que la maltrata psicológicamente, la humilla. Él cree que ella es una sirvienta, una mujer que está solo para hacerle comida, para servirle. ¿Cuántos hermanos son ustedes? ¿Cómo? ¿Cuántos hermanos son? Tres. Tres. ¿Cuántos hermanos se denuncian? ¿Cuántos hermanos se denuncian? ¿Cuántos hermanos se denuncian? Y muy angustiada. O sea, me partió el alma verla así como estaba. ¿Por qué? Porque el año pasado él se jubiló y de ahí no quiso trabajar más. Porque aparte de todo, de todos los maltratos y todo, también es flojo. Y no quiso trabajar más, entonces mi mamá lo tiene de lunes a lunes en la casa. Y está insoportable. Insoportable. ¿Qué edad tiene su mamá? 65. Y él 66. ¿Nunca ha habido alguna acción concreta de ustedes, de parte de los hijos, de denunciar, de buscar ayuda fuera del círculo de ustedes? No, nunca, nunca. ¿Por qué? Yo la única vez que fui, pero fue por mi parte, a poner una constancia porque él me quería golpear, ya estando grande. Y yo fui y le puse una constancia, porque decía que me iba a matar. Bueno, siempre me decía que me iba a matar. Eso más que una constancia, debe haber sido una denuncia. Claro. Pero más allá del detalle, ¿sabes lo que a mí me interesa y me llama la atención? Y es importante conversarlo porque no quiero que siga pasando. Ustedes ya están lo suficientemente grandes. Sí. Y hace rato de eso, o sea, hace por lo menos 20 años que ustedes están fuera de la casa, que son personas independientes, que podrían tomar más participación en lo que está pasando, tener un rol más activo, no sé, llevar a su mamá con un especialista, hacer una denuncia. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué han dejado pasar tanto tiempo? ¿Por qué? Porque siento que en el fondo aún le tenemos. Ustedes ya están lo suficientemente grandes. Sí. Y hace rato de eso, o sea, hace por lo menos 20 años que ustedes están fuera de la casa, que son personas independientes, que podrían tomar más participación en lo que está pasando, tener un rol más activo, no sé, llevar a su mamá con un especialista, hacer una denuncia. O sea, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué han dejado pasar tanto tiempo? ¿Por qué? Porque siento que en el fondo aún le tememos. Siento que en el fondo nos da miedo el actuar de él, todavía, hasta el día de hoy. O sea, yo realmente creo que esto que estoy haciendo ahora acá es algo que lo hice casi sin pensar. Porque temo a la reacción que vaya a tener él, si sabe o qué sé yo. Yo creo que por eso mi mamá no quiso venir. Porque le teme, teme que él, porque siempre ha dicho... Pero ella sabe que usted está acá buscando ayuda, entonces, porque la llamamos, porque la contactamos, porque finalmente en último minuto ella no quiso venir. Pero, ¿qué opinaba ella cuando usted dijo, voy a ir, voy a buscar ayuda? ¿Le dijo algo, le comentó algo? Al principio, o sea, ella se enojó, ella se enojó porque dice que es su vida y que su vida siempre ha sido igual. Entonces, que nosotros ya tenemos nuestra vida y que así poco menos que por qué se meten ustedes. O sea, viven su vida ustedes, yo estoy bien acá, ella dice. Yo estoy bien. O sea, yo después de este episodio la llamaba todos los días y me decía, no te preocupes, hija, si yo estoy bien. Yo estoy bien, ¿cómo vas a estar bien? Le dije, si tú no estás bien. No me mientan, yo sé que no estás bien. Ese llanto, esa angustia, le dije yo, que tenía ese día, no es de estar bien. No, si ya pasó, si ya pasó. Ella como que todo lo normaliza. Y si uno va y uno la ve que está como normal. Está pasando mal. O sea, ella actúa como normal, pero uno sabe en el fondo que no lo está pasando bien. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que existe para a veces empatizar como se debiera con el maltrato. Porque la gente tiende a pensar que, bueno, si sigue ahí, por qué sigue ahí, por qué no se va, cómo no reacciona. Y para hablar de ese tema, quisimos traer a una psicóloga especialista en gerontología. Ella es la psicóloga Ana Paula Beyer. Le vamos a pedir que ingrese a nuestro estudio para que conversemos y podamos entender de cómo funciona la psique de una persona que ha sido violentada durante tantos años, durante toda su vida. Muy bienvenida, muchas gracias. 62 años, 40 años de matrimonio, viviendo violencia. Exacto. Conversé con la hija, con Pamela, sobre ese caso. Y veo que su mamá sufre violencia física y psicológica crónica ya. Y también ya está presentando síntomas de este maltrato crónico. Angustia, ansiedad, baja autoestima. Eso hemos conversado. ¿Y por qué no revela este maltrato? Porque generalmente tenemos un estudio que revela que 30% de la población mayor, de las personas mayores, sufren maltrato. Uno o más de un tipo de maltrato, psicológico, sexual, negligencia, económica, patrimonial, todo ese tipo. Pero más de 60% no denuncia y no revela este secreto familiar. ¿Y por qué no lo hace? Ese es el punto que me interesa tratar, porque la gente tiende a volverse indiferente. Y dice, bueno, ¿y por qué no denuncia? ¿Y por qué lo tengo que hacer yo si ya no lo hace? Exacto. Por varios motivos. Puede ser porque no sabe cómo hacerlo, no hay información. También porque piensa que el riesgo que puede tener de revelar o de hablar sobre este maltrato que sufre, puede ser mayor que el maltrato o la violencia que ella sufre diariamente. También porque no se auto percibe como víctima. Como has dicho hoy, de que ella siempre ha vivido así. Entonces, ella misma no se ve, no se percibe como víctima. Y acaba de alguna forma normalizando, naturalizando este maltrato, creyendo que eso es lo natural. O sea, siempre fue así, ya lo conozco de esa forma. Es lo que me tocó, es la vida que tengo. Es lo que me tocó vivir exactamente. O sea, hay tres puntos importantes. Falta de información. Exacto. Miedo. Miedo. Y la normalización. Exacto. Peligrosísimo. Exacto. Entonces, nosotros como sociedad podemos ayudar a romper esos tres puntos. Exacto, de todas maneras. Porque información, aquí estamos. Estamos dispuestos. Nosotros las puertas siempre van a estar abiertas para entregar información. El miedo se puede quizás aminorar, y eso es la pregunta de este que eres especialista. Sintiendo que hay compañía, que hay respaldo en esto, que hay alguien que la contenga, los hijos, las amigas, los vecinos. ¿Puede subsanarse con eso? Exacto. Lo más importante ella tiene, que sería el apoyo de su familia. También hay un sentimiento de humillación, de miedo de revelar esa verdad para las demás personas. Yo creo que lo importante es velar por la seguridad de esa señora. Yo creo que con medidas que sean para su resguardo, para su bienestar vital. Lo segundo es derivar y ver las consecuencias, derivar a los servicios de salud, para ver las consecuencias de este maltrato físico y psicológico a lo largo de tanto tiempo. Cierto, quizás derivarla a una psicoterapia, una terapia de reparación de daños, que llamamos, para reparar los daños que ella sufre. Que ella pueda hablar de eso en un ambiente seguro, un ambiente donde ella no va a ser juzgada, un ambiente donde ella puede ser contenida de alguna forma. Casi que aprender a vivir de nuevo. Exacto. Exactamente. Donde pueda, con un especialista que la vaya a apoyar, la vaya a contener, que ella pueda percibir que ella es una víctima, que ella no tiene la culpa de este maltrato, donde ella pueda vivir de nuevo de una forma digna, con su libertad de decisiones. Pero, ojo, yo siempre hablo de eso. Cualquier decisión que vaya a ser tomada en este caso, que ella también sea involucrada. Te iba justo a hacer esa pregunta y habrá ya, porque, ¿qué pasa cuando la víctima, como en este caso, les dice, no, 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 déjenme así, no quiero que nadie denuncie, no quiero que nadie hable, yo me quedo así? Yo no, dicen, no debiéramos tener esta actitud pasiva, no debiéramos ser más activos. ¿Cómo hacemos para que la víctima se involucre en este trabajo que significa salir de esto? Exacto. Principalmente mostrando a ella que ella es una víctima y que si ella va a revelar este maltrato, ella puede hacer un ambiente de seguridad, que las personas van a estar en su entorno, tanto la familia como los profesionales, para apoyarla en este momento y no juzgarla en ese sentido. Perfecto, lo tenemos clarito. ¿Le pareció? Sí. De hecho, yo como no la podía traer, no quiso, la idea mía de venir sola es para buscarle ayuda, o sea, yo necesito que ella se dé cuenta que no es normal lo que ella está pasando. Yo le decía a mamá, tú ya estás en una edad, imagínate, tenés 65 años, sufriste toda tu vida, te maltrataron, lo pasaste mal, ¿por qué ahora que quizás no sé cuántos años te quedan? Le dije yo. Hay un punto que no tocábamos, Ana Paula. Ellos también crecieron en un ambiente de violencia, ellos también fueron muchos años víctimas de violencia y quizás todavía lo son de alguna manera. También necesitan una terapia de reparación, ¿o no? Exacto, una terapia familiar, una terapia también para que no continúe reproduciendo ese tipo de violencia a quizás a sus hijos, a sus entes queridos también. También van a necesitar una terapia de reparación. Sí, porque así como ella sufría, obviamente, nosotros como hijos también sufríamos, al verla que estábamos chicos no podíamos hacer nada, o sea, yo trataba de defenderle, ¿qué lograba? Que me pegaran. O sea, quizás sea por eso, ¿por qué los hijos no han actuado en tanto tiempo? Porque también tienes como esta sumisión a la normalidad. Exacto, ese miedo, esa sumisión, y también aprendieron de alguna forma que eso era natural, ahora que está más grande y todo, adulta sabe que eso no es natural, eso no puede ser. Y también otro tema para reflexionar en este caso, que es con una persona mayor, es cómo va a ser el envejecimiento de esta señora, después de tanto tiempo de maltrato físico y psicológico, lo más probable es que ella tenga un envejecimiento patológico, o sea, donde tenga más enfermedades crónicas, donde tenga mayor dependencia, mayor pérdida de autonomía, por ejemplo. Mayor predisposición a la depresión, quizás. Exacto, también. ¿Sabes por qué toco este tema? Porque hoy en día se ha estado viendo alto en la prensa, pero creo que no se queda en la prensa, lamentablemente, se queda en nuestra realidad. Las tasas de suicidio en la tercera y cuarta edad están aumentando en forma dramática, y creo que este podría ser quizás uno de los temas a tratar, uno de los temas importantes que nos lleva a determinar una decisión como esa. Exactamente. Ella está en riesgo de suicidio, esa señora, con todos los maltratos que ha tenido. Y sabemos que las personas mayores hoy en día tienen una tasa alta de suicidio. Y uno de los factores de riesgo es exactamente la violencia intrafamiliar. ¿Qué otros factores, aprovechando que estamos en esta instancia, y para informar a la gente que nos ve que le debe estar preocupando este tema, porque no han sido pocos los casos que hemos conocido en el último tiempo, ¿en qué debo estar atenta yo de los adultos mayores? Porque hay casos que parecen normales. Hace pocas semanas conocimos a esta pareja que vivía aparentemente muy bien, dos tranquilos, marido y mujer, juntos, supuestamente se amaban. Terminan suicidando esos dos. A mí como hija, como familia, como vecino, ¿qué me podría llamar la atención? ¿A qué punto debería ser una alerta? Exacto. La alerta son, por ejemplo, frases que esas personas puedan decir como soy una carga para los demás. Cuando esas personas se están sintiendo solas, cuando no tienen un grupo social, no hay una participación social, donde hay, por ejemplo, desesperanza, no tienen más un proyecto de vida. Y empiezo a mostrar de alguna forma eso para las demás personas, para su entorno. O sea, hay que estar atenta a las señales. Exacto. Como, ¿para qué voy a seguir viviendo? ¿Para qué voy a, por ejemplo, seguir viviendo de esa forma, siempre con violencia? O, no tengo nada que hacer aquí, porque mis hijos no me están en cuenta, porque mi familia no me quiere, no viene a conversar. ¿Qué hago con esas señales? Empiezo a ver que son reiterativas, porque a lo mejor una vez de rabia, uno puede decir una. Una. Pero si esto es reiterativo, ¿qué se debe hacer? Lo que se tiene que hacer es buscar siempre, cuando una persona mayor habla de eso, porque las personas mayores, cuando toman la decisión de matarse, lo hacen en convicción, usan, por ejemplo, armas letales, buscan una forma más agresiva, porque están muy convictos de lo que quieren hacer. ¿Cierto? Entonces, generalmente, la relación es de cuatro intentos de suicidio para un suicidio consumado. O sea, estar atento y conversar abertamente. Cuando una persona mayor muestra que no quiere más vivir, que está cansado de la vida, lo que sea, lo importante es conversar directamente con ella, mostrar apoyo. Siempre hablo sobre una escucha empática hacia esa persona, acompañarla, derivarla, acompañarla a un servicio de salud mental, donde ella puede ser escuchada realmente, con buenos profesionales. Porque además tenemos un tema que los profesionales no están preparados para enfrentar los temas del envejecimiento. Y envejecemos rápidamente aquí en Chile, así que va a haber que estar más pendiente. Muchísimas gracias por toda la información y espero que la veamos en otra oportunidad cuando podamos seguir informando a nuestro público. Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Ya, tenemos claro el aspecto psicológico, qué es lo que está pasando, por qué ustedes se demoraron. Y con eso es importante abrirlo, conversarlo, para derribar prejuicios, para que nuestra sociedad se comprometa más con estas situaciones y no sea tan indiferente, escudándose en frases que si ella no sale de ahí, ¿por qué no quiere? ¿Por qué no han hecho nada durante tantos años? ¿Por qué no lo denuncian? Porque no es tan fácil. Hay un proceso interno que tiene que ver con nuestra psiqui que nos deja un poquito amarrados. Y es lo que le pasó a su mamá durante tantos años, de sentirse que esto es la normalidad de lo que está viviendo. Y en el caso de ustedes, de sentir mucho miedo y no atreverse a dar el paso. Pero hay un punto que nombró la psicóloga que a mí me parece que quizás es el único que nos permite parar a tiempo estas situaciones antes que lleguen a convertirse en lo que ha sido la vida de ustedes. Y es la normalización. Hoy estamos en plena campaña del Ministerio Nacional de la Mujer y Equidad de Género de no lo dejes pasar. Porque la violencia no parte inmediatamente siendo tan evidente. A veces parte, la mayoría de las veces parte por cosas muy pequeñas que uno las va dejando pasar. Y al dejarlas pasar, se empiezan a transformar en parte de la vida. Uno les empieza a dar cierto matiz de normalidad. Exactamente. Y eso es lo peligroso. Para hablar de este tema y de todo lo que tiene que ver con los procedimientos que hay que hacer después que se detectan los actos de violencia, nos visita la abogada María Loreto Franco. Ella es jefe nacional de la Unidad de Violencia en Contra de la Mujer de Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Así que le vamos a pedir también ingreses a nuestro estudio. Muchísimas gracias María Loreto por venir a nuestro estudio. Para nosotros es súper importante la presencia del Ministerio porque con eso educamos a nuestra sociedad y podemos de a poquito empezar a producir el cambio que tanto necesitamos. Hablábamos de un punto súper importante. Esto, la campaña que ustedes han encabezado, no lo dejes pasar. De cómo la violencia se empieza a transformar, decía la psicóloga hace un rato, en algo normal, en algo que es lo que me tocó, es lo que yo tengo que vivir. ¿Cómo se rompe eso? ¿Cómo podemos nosotros como sociedad al detectar estas acciones acompañar a la víctima y cuáles son los procesos que hay que hacer? Bueno, primero que todo señalar que obviamente el fenómeno de la violencia contra la mujer no solamente es un hecho que vulnera sus derechos como tal y su dignidad, sino que también, como señala Pamela, sino que extermina también la vida familiar, especialmente el tema de los hijos. Que siempre son testigos ya presenciales o directos. Hoy día, con el acceso que tenemos al conocimiento, el acceso a la justicia, que ha ido avanzando con estos años, es importante establecer que las mujeres que sufren y viven de este círculo de la violencia, no es necesario que generen una denuncia para poder acceder al servicio que nosotros otorgamos como el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Maravilloso. Expliquemos en detalle todo eso, para que se entienda ya. Muchas veces la gente piensa que es necesario generar esta denuncia para poder acudir a prestar cierta ayuda en estos casos. En el caso específico de nosotros no es necesario que se genere eso. Basta que la persona quiera concurrir a uno de nuestros centros. Es importante señalar a ustedes que tenemos 103 centros de la mujer a lo largo de todo nuestro país, donde existe una dupla social, psicológica y jurídica, y otorgamos una atención integral a nuestras mujeres. Es decir, aquella mujer que no se atreve a denunciar y tiene miedo, pero necesita ayuda, puede concurrir sin la denuncia. Hay un punto, perdona que te interrumpa, hay un punto que yo he escuchado muchas veces y que tiene que ver quizás con lo que estamos hablando, que hay mujeres que no tienen claro si hay violencia, porque como la han sufrido desde siempre, a veces sus padres la practicaban, después se casan, viven la violencia. Algunas se preguntan, ¿es violento lo que estoy viviendo? ¿Se puede ir a hacer, acercarse a nuestros 103 centros y decir, me está pasando esto, eso no es? Por cierto, una de las funciones que tiene nuestro profesional es orientar e informar y dar a conocer, ¿cierto?, en cada caso en específico, si concurre el hecho de la violencia, si no concurre, y si no concurre también orientarla en caso y prevenir ciertos actos de violencia. Asimismo, tenemos el Fondo de Orientación que hace muy poquito nuestra ministra ha lanzado, ¿cierto?, el 1455, donde es un número de emergencia que funciona a las 24 horas del día y permite orientar a todas las mujeres que necesiten acceder a nuestro servicio, es decir, para poder evitar, para poder consultar, como tú dices, efectivamente, si lo que estoy viviendo es un acto de violencia o no y en estricto rigor poder accionar de manera inmediata todo lo que significa el acceso, ¿cierto?, que puedan tener nuestras mujeres a lo largo de nuestro servicio, que es el que ofrecemos. Ahora sí, eso estamos hablando de la víctima, ¿qué pasa si es alguien cercano a la víctima, un vecino, un amigo, Muy bien, es importante la pregunta, muy importante, porque efectivamente nuestra legislación hoy día nos permite que en las relaciones que existen de convivencia un tercero pueda denunciar. No es necesario que vaya la víctima propiamente tal a hacer esta denuncia. Es importante que tengan en consideración que nuestra ley permite que un tercero, ya sea familiar, hijo o quien sea, pueda denunciar. ¿Puedo pedir que no se le diga al victimario que yo fui la que hice la denuncia? Puede ser de forma anónima también. Lo importante de aquello es tener en consideración que la víctima tiene que ratificar esa denuncia una vez que, por supuesto, el tribunal la llame, ¿cierto?, a ratificar estos gestos para que se produzca el accionar de la justicia y la protección que tiene que tener esa mujer. Un punto que yo sé que es importante para las mujeres que sufren violencia. Antiguamente, cuando los casos de violencia se veían en los juzgados de familia, de civiles, perdón, tribunal civil, sentaban a la víctima y al victimario a una especie de careo. Hoy en día, ¿la víctima tiene la seguridad o el resguardo de que va a estar protegida, que no la van a hacer enfrentarse cara a cara con la persona que la agregue? Dependiendo los casos. Eso hay que dejarlo bien claro, pero en estricto rigor, en materia de fiscalía, efectivamente, se toman los resguardos con la víctima. Hoy en día, en materia de familia, ¿cierto?, tenemos centros especializados que visualizan y que toman acciones con respecto a la mujer. Generalmente, se le mantiene aislado. Si la mujer cuenta que una representación judicial se mantiene al lado acompañada de su abogado, que es lo que nosotros ofrecemos también como Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, cada abogado resguarda a su víctima. Existiendo medidas cautelares, se alejan. Es un tema que es importante porque muchas veces las mujeres se intimidan al verlos incluso en tribunales. Entonces, hoy en día, eso se está mermando y está tratando de dar un poco más de protección a la víctima de manera que no genere ese miedo al minuto de enfrentarse en un juicio, ¿cierto?, con la persona. O sea, siempre va a ser mejor poner en movimiento la acción judicial que guardar silencio o ser indiferente a lo que está pasando. En definitiva, se activa una red de protección. Se evita y baja el riesgo que tiene esa mujer de seguir siendo víctima del agresor. Ya el agresor estando notificado o incluso teniendo un botón de emergencia llegan inmediatamente al resguardo de esta víctima y los familiares, es importante que la red de apoyo, los familiares, los amigos que detecten esto, estén al lado de la víctima siempre. Incondicionalmente, sin presionarla, de manera de seguir respetando su autonomía y sus decisiones. Porque cuando se ponen trabas en esto, muchas veces las víctimas desisten y dicen no, sabes que no voy a seguir porque me presiones en hacer la denuncia, me presiones que tengo que hacer esto. En irte de la casa. Exacto, entonces en el minuto el acompañamiento incondicional respetando las decisiones de la víctima y sus tiempos es lo más importante. Perfecto. Creo que está más clarito. Solo repetir, el fono de orientación el 1455. Así es. Para las personas que quieran. Funcionan las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Así es. Maravilloso. Aunque no tenga saldo en el teléfono. Aunque no tenga saldo en el teléfono. Tremendo dato importante. Anótelo por ahí. 1455. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya. Tenemos dos situaciones. Sí. La emocional y la judicial. La emocional creo que es tremendamente urgente. O sea, ambas son urgentes y creo que ambas deben iniciarse de la mano al mismo tiempo porque su mamá necesita reforzarse emocionalmente poder pararse de nuevo, tomar fuerza. Empoderarse. Empoderarse. Y por otro lado también es sumamente importante iniciar las gestiones. Ya sabe que puede estar amparada y orientada por el ministerio para que empiece a terminar esta historia de terror de su mamá. Nosotros la vamos a poner en los contactos que corresponden para que iniciamos el proceso a la brevedad posible. Espero que le vaya muy bien. Espero que no dejen a su mamá sola, que la acompañen en este proceso porque necesitan más compañía que nunca. Y una cosa, solo recalcar una cosa. Que muchas veces criticamos y decimos ¿qué saco con hacer la denuncia si igual terminan matándola? ¿Qué saco con hacer la denuncia si llamé, llamé a carabineros y no llegó? O llamé, llamé al plan cuadrante y no paración a nadie. Eso lo escucho mucho. Sí. Porque no hemos tomado conciencia que ningún país del mundo tiene capacidad para poner un carabinero de punto fijo y cada víctima de violencia. Entonces, lo que hay que hacer es que el círculo cercano a la víctima no puede dejarla sola. Eso es lo más importante. La primera responsabilidad la tenemos nosotros como sociedad. Después, obviamente, tiene que funcionar la policía, los tribunales y todo lo más. Pero la primera, la más cercana somos nosotros. La familia. Nunca deje sola a su madre. Nunca. Para que no dé un pie atrás en este proceso. Y con esto cerramos nosotros. En los casos de violencia hacia las personas mayores, lo importante es que la atención sea a través de un enfoque multidisciplinario, es decir, un enfoque psico-socio-jurídico. Y que lo primero que se tiene que hacer es velar por la seguridad de esa persona mayor. Tomar las medidas necesarias para que se detenga la violencia crónica que está siendo víctima. después, lo segundo sería derivar a esa persona a un servicio de salud para averiguar las consecuencias físicas y psicológicas de este maltrato. Lo importante sería que ella pase a tener una psicoterapia, sería una terapia de reparación, de reparar los daños. También sería muy importante que esta persona sea derivada también a grupos de ayuda mutua porque así ella también puede compartir esta experiencia traumática y también puede generar más redes sociales. ¡Gracias!